No te pierdas, Lapsus Ya me cansé de tu tornillo suelto El pantallazo de la TV Te acostumbra a decir, dice así El amor es un bichito que te pica en el corazón Pica y pica y te repica que te hace perder el calzón Una TV muy divertida Se anima a ustedes Un enfrentamiento con Johnny Horacio No obstante que está arriba a los 100 kilos ¡A la mierda! Venga Johnny Horacio ¡Maticón Cips! Eso, dele, 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 dele uno o dos a ver Dele uno o dos a ver Adiós, me fui No me importa Nada me detiene aquí La vida es corta Con los bloopers que pasan en la TV ¿Qué pasó? Con esta canción Voy a decir Ya me saqué La piedra del zapato Ya me olvidé El nombre de tu gato Sordo quedé De tanto pataleo ¡A la piedra del zapato! 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 Gracias.